Hay una duda que siempre abarca a todos los jugadores principiantes de Reddit Online Y no tan principiantes, vaya Y es cuáles son las mejores formas de poder conseguir dinero legal Ahora mismo todo YouTube está inundado de vídeos haciendo glitches y exploits Cosa que no veo mal si eres una persona ocupada La parte mala de todo esto es que Rockstar lo considere ilegal Por lo tanto, si hacemos estos trucos podemos terminar siendo baneados por Rockstar Así que, al fin y al cabo, no los recomiendo mucho Por eso el vídeo de hoy os vengo a contar cómo conseguir dinero legal en Red Dead Online Soy Redemption Fate y bienvenidos a un nuevo vídeo Para empezar tenemos que tener claros cuáles son los cuatro roles que hay Los tres primeros roles, comerciante, coleccionista y cazarrecompensas Se añadieron en una misma actualización Cosa que no pasó con el licorista, que fue añadido en la última como un rol único Ahora que ya sabemos qué roles hay, voy a explicar brevemente qué hace cada uno Comerciante, tienes que cazar para poder conseguir suministros Estos suministros son pieles de animales Después hay que llevarlas al campamento Y por último, Crips, un NPC, las transformará en producto Que luego podremos vender Cazarrecompensas Este es el más fácil de entender Simplemente vas a un cartel de forajidos Que hay al lado de oficinas de Sheriff Y eliges a por qué forajido quieres ir Hay solo tres forajidos y cada uno valerá con la recompensa que te den al entregarlos Y por último tenemos al coleccionista Con este, la única misión que tendremos es ir encontrando joyas y otros objetos valiosos Para luego poder dárselos a una comerciante llamada Madame Nazar Que nos dará un pago dependiendo del objeto que le llevemos Ahora toca el rol del licorista Este rol fue añadido en la actualización de diciembre Lo que tenemos que hacer en este rol será crear licores con ingredientes que consigamos Y luego podremos venderlos en una misión parecida a la del comerciante Con el funcionamiento de los roles ya explicado A partir de ahora vamos a centrarnos en ver cuál sería la forma de sacarles el máximo partido Y así conseguir el máximo dinero posible En este mapa que veis en pantalla he puesto los coleccionables que podéis encontrar en la zona en la que vamos a ganar dinero Podéis parar el vídeo para hacer una foto Ahora a continuación voy a hacer una lista de qué cosas necesitáis para hacer la ruta Y qué cosas podéis prescindir de ellas Los cuatro roles Carro de caza Carro de venta grande Detector de metales Licorería en Hearthlands Mejoras de la licorería Y carro de caza recompensas Antes de empezar con la ruta recomiendo tener una sesión vacía Cosa que aumentaría la probabilidad de spawn de animales y haría que la sesión funcionara mucho mejor Es muy importante estar utilizando el detector de metales en todo momento Ya que gracias a este podremos conseguir un plus de dinero al vender los coleccionables Ya estando en una sesión iremos a la licorería en Hearthlands Activaremos un licor de 245 dólares Cosa que nos darán al vender O también podéis elegir la opción de un poco inferior que os pagarán menos Acto seguido saldremos de la licorería e iremos al campamento En él miraremos cómo vamos con los suministros Dependiendo si tenemos la barra llena o a menos de la mitad Tendremos que ir a cazar para así poder conseguir suministros Bajo mi experiencia os recomiendo este sitio con agua en el que aparecen muchísimos animales Lo más recomendable es que cojáis el ciervo macho de cola blanca Una vez hayamos cazado lo ideal sería ir a la estación en Emerald Ranch En esta estación lo que tendríamos que hacer es activar una misión de caza recompensas Aquí te van a aparecer los tres folletos En cada uno te va a salir un forajido Yo recomiendo si puede ser que elijas el de 3 dólares Ya que este nos va a pagar más que el resto Una vez hayamos elegido el forajido tendremos que ir a por él a hacer la misión Y muy importante durante todo este recorrido Tenemos que tener siempre activo el detector de mitales Nunca os lo quitéis Después de todo esto nos tocaría volver otra vez al campamento A ver cómo van los suministros De todos los roles este es el que más tarda en producirse Ya que el licorista simplemente si lo tienes mejorado al máximo Tarda unos 45 minutos En comparación al comerciante que tarda en torno a unas 3 o 4 horas en hacerse entero Ya después de haber llevado suministros tendríamos que ver cómo va la licorería Porque seguramente ya nos habría llegado el mensaje de que ha terminado la producción de licor Si es así tendríamos que volver a la licorería y en ese caso vender Y bueno después de este largo recorrido lo único que nos tocaría sería ir a vender todos los coleccionables que hemos conseguido a Madame Nazar Después de esto ya simplemente tendríamos que repetir todo esto y en torno a unas 3 o 4 horas puedes llegar a conseguir unos 1580 dólares Es más si vendemos con un amigo el comerciante podemos incluso conseguir hasta 1850 dólares Y bueno espero que os haya gustado esta ruta Si queréis ver más vídeos en el canal suscribiros y darle a like Y también podéis poner en los comentarios que os ha parecido y que os gustaría ver en futuros vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!